Intro, dos, tres, cuatro El es digno de adoración Y habemos diferentes nacionalidades aquí representadas Y estamos juntos para adorar al Rey que vive Por siempre y por siempre ¿Cuántos pueden dar un grito de lluvia en esta mañana al Señor? Bendecimos su nombre, Señor Exaltamos su nombre Porque nos vencido de la muerte Vamos, ya que conocemos Si no es tu vida Verso, dos, tres, cuatro Que todos los pueblos te alaban Que toda tu canción Hoy te coroñe de Y digas que tú eres poderoso Coro, dos, tres, cuatro Vamos, ya que conocemos Verso, dos, tres, cuatro Todos los pueblos te alaban Que por tu canción Hoy te coroñe de Y digas que tú eres poderoso Coro, dos, tres, cuatro Repite Vamos, fíjalo Salida, dos, tres, cuatro Salida, dos, tres, cuatro Salida, dos, tres, cuatro Cambio, dos, tres, cuatro Cambio, dos, tres, cuatro Coro, dos, tres, cuatro No puedo parar No puedo lugar No puedo para De alabarte No puedo lugar No lo pito Coro, dos, tres, cuatro De alabarte De alabarte No puedo lugar De alabarte No puedo lugar De alabar no puedo parar, de alabar no puedo parar, de alabar no puedo parar, salida final, dos, tres, cuatro, cambio, dos, tres, cuatro. Cuantos gringos se donan los judicados entre los muertos, vamos a celebrar en esta mañana la iglesia, que él ha vencido la muerte, toda la banda. Celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar, otadas, dos, tres, cuatro. Y Él vive para siempre Resucitó, resucitó Vamos a ser, vamos juntos a decirlo Repite Ya celebramos así Señor Repite Ya celebramos Resucitó Cambio Dos, tres, cuatro Verso Dos, tres, cuatro Resucitó, resucitó Ya no de mi persona Canta y lanza Recibe el ronco Felicidad El corazón nos lleva Cámbese Uno, dos, tres, cuatro Oh, oh, oh Osana, gratisimo Oh, oh, oh Osana, gratisimo Oh, oh, oh Osana, gratisimo Vamos, Iro Cámbese Cuatro, dos, tres, cuatro Oh, oh, oh Osana, gratisimo Oh, oh, oh Osana, gratisimo Oh, oh